Gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a la pausa, pues les mencionaba que en la Junta Central Electoral, y ustedes lo vieron junto conmigo en la página de la Junta Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana reportó como gastos de campaña correspondiente al proceso electoral, a la presidencial de Gonzalo Castillo, presentó unos gastos por unos 700 millones de pesos en sentido general los egresos. Sin embargo, como bien les decía al principio, el Ministerio Público en el caso de Operación Calamar tiene como testigo tanto al exdirector de la OISO de Francisco Pagán, quien fue condenado y declarado culpable por corrupción en la OISO y a través del caso Operación Antipulpo, como al señor Bolívar Ventura Rodríguez. Y en este caso, nos vamos ahora al expediente en la página 30, de manera muy específica del expediente acusatorio del Ministerio Público, donde comienza a relatar algunos, no comienza, sino sigue relatando los elementos relacionados a la estructura de la cual Bolívar Ventura fue parte. Y quiero leerles esto. La estructura criminal, compuesta por los funcionarios públicos anteriormente señalados, ya les presenté los nombres de todos los funcionarios y vieron sus nombres, que el Ministerio Público hasta el momento señala a unas 25, 21 personas, la estructura criminal, compuesta por los funcionarios públicos anteriormente señalados, utilizaron como sustento los contratos que tenía la empresa del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, con la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, para realizar de manera fraudulenta acuerdos de reconocimiento de deuda por obras adicionales que no fueron realizadas con el objetivo de distraer la suma de 1,231,993,188 pesos que fueron utilizados en el financiamiento del candidato Gonzalo Castillo en las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, la mayoría de los actos ilícitos cometidos por este entramado criminal se desarrollaron en el año 2020, durante los meses comprendidos entre enero y julio, inclusive logrando estafar al Estado a través de múltiples libramientos de pagos por concepto de deuda administrativa, en virtud de procesos de contratos, compra y venta de inmuebles, expropiaciones de terrenos y cesión de crédito. Teniendo, seguimos a la siguiente página, teniendo este periodo de tiempo las características particulares de la declaración de emergencia por la pandemia SARS-CoV-19 y las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. En otro orden, el investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz utilizó una estructura no gubernamental compuesta por los imputados Ramón Emilio Jiménez Colíez, Mi Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Alturo Ureña y José Pablo Giraldo, la cual a través del Ministerio de Hacienda realizaba los procesos de cobros ilegrales en la dirección de casinos y juegos de azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda durante el periodo 2016-2020. Vamos a la siguiente página, en la Procuraduría Especializada, exactamente, porque aquí, ok, perfecto, en el siguiente párrafo, en la número 2. En el año 2019, voy a saltar algunos párrafos porque quiero caer en el punto que les comenté hace un momento. Antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, el entonces presidente Danilo Medina, ya ustedes escucharon esto en los medios, que convocó una reunión en el Palacio Nacional con los principales ministros y directores de departamentos, en donde, supuestamente, según el expediente, el presidente Danilo Medina les instruyó que buscaran dinero para la campaña. Estoy parafraseando lo que ha dicho el Ministerio Público. En esa reunión, que el Ministerio Público dice que cuenta con los elementos de prueba y tiene el testimonio de Francisco Pagán y de Bolívar Ventura, en esa reunión estaba Francisco Pagán y que después de esa reunión, Francisco Pagán, junto con José Ramón Peralta, se reunieron. Peralta les dijo que convocara a uno de los principales constructores del Estado, que es el señor Bolívar Antonio Venturas, y que en una reunión con el señor Bolívar Venturas Rodríguez, no, Antonio, no sé por dónde salgo el tema del Antonio Bolívar Ventura, pues le dijo que hiciera aportes para la campaña. El señor Bolívar supuestamente le dijo que podía aportar 200 millones de pesos y que presuntamente Peralta le dijo que eso es muy poco dinero, que él podía aportar más. Entonces, vamos al expediente, retornamos a la página en la que estábamos, no, a la página 33, vámonos a la página 33 del expediente, ya le hice el relato un poco de resumen de cuando se convocó a Bolívar y todo en Palacio. Entonces, la reunión coordinada por Francisco Pagán con el Ministro de Hacienda, el imputado Ángel Donald Guerrero, este último le dijo a Bolívar Ventura, la reunión fue con Donald también, tal como previamente le había manifestado el imputado José Ramón Peralta, que necesitaban fondos para las elecciones internas del PLD de 2019. ¿Ustedes recuerdan las elecciones internas del PLD? Que Gonzalo no era candidato y de repente sí era Gonzalo y en un mes se armó una estructura que todo el mundo se preguntaba que de dónde salía el dinero. Pues, de acuerdo al Ministerio Público, esos recursos aparentemente estaban siendo buscados por este señor Bolívar, que a cambio de la entrega de esos fondos le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él, recursos que irían para la campaña interna del PLD, específicamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo. En ese contexto, el señor Bolívar indica que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar 200 millones de pesos. Esa propuesta hizo que siguieran discutiendo los montos, ya que el imputado, Donald Guerrero, le reclamaba a Bolívar que podía dar más. Finalmente, ante la insistencia del señor Donald Guerrero, acordaron que Bolívar entregaría la suma de 500 millones de pesos que finalmente subieron a la suma de 527 millones 694 mil 838 pesos. Los imputados, Donald Guerrero, estamos en la siguiente página, ajá, exacto, del total. Los imputados, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Pa Castillo, junto a otros a los que se refiere la imputación, se asociaron para distraer del Estado los referidos 527 millones de pesos y para lograrlo consiguieron que el imputado Víctor Matías Encarnación Montero, director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de las obras, incluso de obras cerradas que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar. Esas publicaciones falsas, como tienen probada la presente investigación, dice el Ministerio Público, constituyen una estafa en contra del Estado. Es decir, les dije que en la Junta Central Electoral, podemos volver un momentito acá, el documento que yo le presenté de la Junta Central Electoral, supuestamente, entre contribuciones y donaciones que recibió la campaña de Gonzalo Castillo, estamos hablando de unos 300 millones de pesos. Eso fue lo que el PLD reportó, 336 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio Público, solamente el señor Bolívar Ventura, a través de sus empresas, de montos falsos, de publicaciones que se hicieron después de obra cerrada, para darle calidad de legalidad, solamente ese señor le dio 527 millones de pesos a la candidatura de Gonzalo Castillo. Y en la Junta tenemos reportado 336 millones de pesos. Hay otra parte que habla, y lo hemos leído en la prensa, que Mimilo le habría dado 3 mil millones de pesos. No recuerdo ahora el monto, pero no está en esa etapa. Pero si solo calculamos de manera preliminar, que para los gastos de la campaña interna del PLD, que era la que estaba en el 2019, solamente el señor Bolívar buscó, de manera inicial, 527 millones para ese proceso interno. Entonces, ¿cómo el resultado final, cuando ya era el proceso nacional, en la Junta Central, los aportes de campaña que recibió el candidato Gonzalo Castillo, iban a ser 336 millones de pesos? Ya usted comienza a ver cómo las cifras no cuadran, y por qué estamos hablando, y que uno tiene que preocuparse precisamente con estos temas de la campaña política, en la República Dominicana, y la importancia de que se establezcan topes, de que se establezcan mecanismos más claros de verificación, de que se establezcan métodos de supervisión, de cómo ingresan, cómo salen, de dónde vienen, y los montos exactos que gastan los candidatos y los partidos políticos en los procesos electorales. Aquí todo el mundo sabe que para aspirar incluso a una regiduría, usted tiene que contar con millones de pesos. Aunque legalmente reporte a 800 mil pesos, que siquiera llega al millón. Pero la gente sabe lo caro que es lanzarse a una candidatura presidencial. Y este expediente del Ministerio Público, señores, lo pone en evidencia, o sea, lo deja totalmente confirmado con datos. Es decir, algunas veces hablábamos de oídas, algunas veces, pues escuchábamos los términos, pero ahora estamos hablando de cifras puntuales. Y esto vuelvo y les reitero, de una primera etapa. Entonces, retomamos otra vez la parte del expediente con relación a los 527 millones. Estábamos en la página 34. Vamos a seguir leyendo en ese sentido. Los imputados, Ángel Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Matías Encarnación y Daumal, cometieron estas acciones distrayendo los montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda con el constructor, que el constructor no había solicitado y que fueron realizadas sobre una volumetría inexistente. Esas operaciones, es decir, el reconocimiento de deuda se hizo en el año 2019, pero usted, de acuerdo al Ministerio Público, dice que el documento de reconocimiento de deuda se puso la fecha del 2018. Y tiene una lógica. Perdón. Para que los montos, los recursos, sean reconocidos como deuda que puedan ser pagados a través del Ministerio de Hacienda, es decir, que vayan a deuda pública, tiene que haber transcurrido al menos un año. Y ya una vez ahí, el procedimiento para cobrar es eso. Entonces, por eso, para poder sacar esos recursos en el año 2019, hicieron un documento de reconocimiento de deuda del año 2018. Es decir, que con eso avalaban la existencia de la deuda y por ende, el Ministerio Público habla de que se falsificó la documentación. Los imputados, sigue diciendo el siguiente párrafo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, solicitaron decenas de millones de pesos al señor Bolívar Ventura. Pero al este indicar que no era posible mover esa cantidad en efectivo por la ley de lavado de activo, es ahí que disponen a hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas, el señor Simón Lizardo. Ustedes también saben quién es Simón Lizardo y la figura de Simón Lizardo en el Partido de la Liberación Dominicana. Simón Lizardo no está siendo imputado en este proceso, pero sí ha sido mencionado en ese expediente. Al igual que el expresidente Danilo Medina, que no está siendo imputado, pero que ha sido mencionado en el expediente. Y muy brevemente, antes de yo presentarle un video que Marino ayer ponía en su cuenta de redes sociales, que a mí me pareció muy interesante y quise rescatarlo porque se asocia también a este detalle de esos montos que estamos hablando. Que otro elemento de que habla el Ministerio Público con relación al señor Bolívar y me voy a saltar todo lo que estamos viendo hasta el momento, vámonos a la página 36, en la parte final de la página 36, vamos a saltar. Dice que posterior a los pagos en efectivo, ya el Ministerio Público habló de cómo entregaronlo, 17 millones. Posterior a los pagos en efectivos, Francisco Pagán le informó a Bolívar que tenía que entregarle el dinero a Donald Guerrero de manera, ya de manera directa. Y entonces, el Ministerio Público comenta los montos, deja ver, ay señores, yo quiero irme a una parte importantísima de este expediente, y uno cree que a veces el tiempo le da, pero no le alcanza realmente en televisión para compartirlo con ustedes. El punto es que después de todo eso, ellos señalaron que querían más dinero y una manera de encontrar más dinero porque Bolívar le dijo que no tenía más dinero, era precisamente hacerlo a través del aspecto de reconocimiento de deudas y lo relacionado con los terrenos, que es lo que ha dicho el Ministerio Público y que más adelante nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y quiero retornar, quiero regresar y quiero ahora sí ponerle el video, creo que tenemos tiempo para ponerlo perfectamente ahora, no está el tiempo, ¿verdad señor director? Podemos compartir ese video de recuerdo porque para que ustedes también entiendan qué tanto dinero y cómo el PLD era consciente de que la campaña 2019 y 2020 le costó mucho dinero al pueblo dominicano. Vamos a ver este video. Ustedes saben que los compañeros se acostumbraron a exigir logística hasta para hablar con un hermano suyo y llevarlo a votar. O es verdad o es mentira. Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña porque los compañeros no querían moverse si no había logística. La campaña más clara de la historia del país tuvimos otro que montar la obra. que Ramón que trabajó conmigo en ese sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el precio. La campaña más clara de la historia del país tuvimos otro que montar la obra. Que Ramón que trabajó conmigo en ese sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!